Hace miles de años, de un gran rugido desde el interior de la mar, nacieron siete islas volcánicas en medio de la nada. Siete soles a las que Ulises llamó el jardín de las esperides, de donde robó las manzanas de oro de la inmortalidad y donde la diosa Hera dejó un dragón de cien cabezas y así sembrar de dragos las islas afortunadas. El comienzo de nuestra historia da lugar hace algo más de un siglo. Ay, ay, mi corazón hasta lo hay. Pues una voz tenebrosa decía, piedra, agua, barro. Y el eco respondía, piedra, agua, barro. Cuentan que dos amantes vivieron a Arano más de 200 años en las medianías del Médano. Se llamaban Juan y María. Preguntó por ella, pero nadie sabía decirle. Lo único que de repente un día tras tan larga espera ella desapareció y que allá donde siempre esperaba a su amado con la mirada fija en el infinito mar apareció de repente una roca con forma de mujer a la cual empezaron a llamar Peña María. La montaña le susurró al oído lo que sucedió y en ese momento Juan se arrojó al mar para desaparecer y encontrarse con su amada eternamente. Soán, periñal, quiere amarelar. Un grano de trigo la quiere sembrar la siembra en la cumbre la copia en la mar Encina ponía sus pies en la mar Encina ponía sus pies en la mar Y Encina me enseña mi amor a danzar Y Encina ponía sus pies en la mar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!